Prometido. ¿Tenés ganas de hacer un postre de este postre? Sí, 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 sí. Algún postre bien, bien fresco, sin cocción fácil para este fin de semana. Helado, un postre helado. Ah, qué bueno. Arrancamos con galletitas de chocolate que tengo por acá. Sí. Molde de budín, lo forramos con papel aluminio, ¿sí? Y de base le colocamos un poco de galletita de chocolate. Bien. Puede ser galletita de chocolate, de valencia, pero de chocolate van muy bien. Perfectamente. ¿Qué va a ser el interior, el contenido de este postre helado espectacular? A ver, tengo acá crema semibatida, unos 300 centímetros cúbicos de crema semibatida. Y le voy a agregar un potecito. No, vamos a dar un gustito. Sí. A usted le gusta. Me encanta. A usted le gusta y a vos también le gusta leche condensada. Qué rico, viejo. Entonces, a la crema batida semibatida le vamos a agregar un pote entero de leche condensada. Obviamente, a la crema de leche no le vamos a agregar azúcar. No, porque ya tiene la leche condensada bastante dulce. Exactamente, don Cala. Mezclamos ahí 300 centímetros cúbicos de crema semibatida con un potecito entero de leche condensada. Mezclamos ahí base de galletita. Cala, agarramos un cucharón. Esto es facilísimo. Y aparte, no va a llevar gelatina, sí va a llevar mucho tiempo de frío. De frío. Base de galletita ahí. Mezclamos, Cala. Y hacemos capa y capa. ¿Me quiere ayudar, Calita? No, en absoluto. Me gusta, usted es sincero, ¿eh? Yo le digo la verdad. Me encanta hacer siniestro. No, señora. A ver, a ver, a ver. Por favor, tranquila, por favor. ¿Lo puede servir el asiento de los almuerzos? Claro, sí, lo puede servir. ¿Cómo lo hago? Baja la escalera la señora ahí, con el postre ahí, en la mano, ¿eh? Me lo imagino, ¿eh? Yo me lo imagino. Es una tormenta de facha. ¿Te sustentó la mesa de la señora? Sí, en una oportunidad, sí. ¿Cómo le pasó? Me la parece bárbaro, genial, bárbaro, buenísimo. Estaba medio así como, ¿viste? Es una mesa de mirta. Pero, ¿viste? Me pones traguete, ¿viste? Se va relajando. Muy amable, una dama. Muy bien, muy bien. Una muy buena experiencia. Perfecto. Vamos a hacer. El postre helado de libro también fue, seguramente. Un montón de veces. El postre helado para que hagas, para que te lucas, que este fin de semana, súper, súper fácil. ¿Mierda lo que es? ¿Lo estás viendo? Capa de chocolate, de galleta de chocolate, leche condensada, crema semi batida, muy simple de hacer, Cala. Perfecto. ¿No es explicada ahí? Me gusta. Arriba de la mezcla de la crema semi batida y la leche condensada. Dijo, no le pones gelatina, solo frío. Solamente freezer, Cala. Frío, freezer y mucho amor. Con amor, con amor. Cuéntame este domingo, ¿qué vamos a hacer este domingo? Este domingo estamos en vivo y en directo a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4, inmediatamente después de la carrera. Tenemos un programa increíble, pero a la parrilla, a la chapa y al espiedo le vamos a sacar el jugo. Y aparte, un grupo, un conjunto de aquellos, los cartageneros, tocando en vivo y en directo acá. Buena cumbia, de la mejor. De la mejor, de la clásica, de la clásica. ¿Cómo bailar? Vamos a bailar. Usted va a bailar mucho, ¿no? Va a estar el cubano, va a hacer unos traguetes. Y acá se va a armar una fiesta que te la voy a oír. Después de la carrera y antes del fútbol, pero va a vibrar, cocineros argentinos. Un gran domingo. Un gran domingo. Un gran domingo de cocineros. Entonces... Sí, usted va a venir, ¿no? ¿Puedo venir, Cala? Usted tiene que venir. No me venga con que no, que sí, que puedo, que no puedo. ¿Puedo venir? Tiene que venir, Juanito. Entonces este domingo voy a estar... Tiene que estar sin vena, tiene que estar. Va a estar sin vena. Sí, sí. Ahora está más de plata, pero creo que se viene para acá. Sí, volando. Se viene por acá, volando. Entonces, capa, esto es muy fácil, capa de galleta. Yo le puse arriba de las nueces picadas un poquito de chocolate picado también, Cala. Para que le dé aporte sabor. Obviamente, si querés colocarle frutillas picaditas también, podés hacer cualquier fruta que a vos le guste. Frutilla durano, pera, algún cítrico, ¿por qué no? Totalmente. Te compras un maracuyá también, ya que estás medio loco. Lo partís al medio, ¿viste que le sacás todas las pepitas y las ponés adentro? Mil variedades. Totalmente. Lo importante ahí, a modo de hormigón, es los 300 centímetros cúbicos de crema semibatida con la latita de la leche condensada. Y vas poniendo capas y capas de galletitas. En este caso, galletitas de chocolate, pero si te gustan las vainillas... Las de vainilla. Colocale las vainillas. Ah, vainillas directamente. Exactamente, Cala. Ah, perfecto. Perfecto, mira que bien. Pero estas quedan como más crocantes, ¿no? Claro. Entonces, capas de galletitas y ya lo vamos terminando. Si usted me hubiera pedido, yo lo hubiera ayudado, pero como no dijo nada, me quedé en el molde para no meter. Vamos con un poquito más de nueces picadas. Y pocas de chocolate. Un chocolate picado ahí, muy, muy... Está casi de retiro porque está haciendo calorcito. Está haciendo calorcito, sí. Pero este domingo, calor, calor de verdad. Este domingo a partir de las 2 de la tarde. Calor y pasión. Calor y pasión. Ahí me gustó. Vamos con... Un poquito más linda. ¿Qué me quieres? ¿Qué me amas? Todo es mentira. Todo es engaño nada más. Lo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora. Engañadora. Lo sé que con el tiempo tú la pagarás. Vamos con... Engañadora. Engañadora. Quédate. Engañadora. Engañadora. ¿A quién le dirá, Cala? ¿A quién estaremos señalando? Terminamos, Cala. Bueno, ¿cómo? Más o menos cuatro. ¿Qué le pone ahí? Otro piso de galletina. ¿Qué le hace? La membrana. Le hace el bufino. ¿Cómo lo termina? Te tengo que... No se acuerda de todo. Tengo que poner membrana al techo. Y bueno, vamos... El domingo después del programa, tipo cuatro. Vio que estaba para estar fresquito. No va a hacer falta la garrafa y el soplete. Hace un huevo frito. La membrana se queda adherida perfectamente en el hormigón. Totalmente. Tapa de galletina para terminar, Cala. Ya lo tenemos, ¿eh? Esto es hasta arriba, bien completito. Y tenés este postre helado para hoy, para el fin de semana. A ver, súper práctico. ¿Cuánto tiempo de freezer? Sí, unas cuatro o cinco horitas de freezer. ¿Cuatro o cinco horitas? Cuando llegan los comensales a la mesa, sacás más o menos una media hora antes de que lleguen los comensales a la mesa. Lo retirás, lo bajás a la heladera para que no te quede tan durito, ¿vio? Sí. Y terminamos este postre helado. Sí, por eso le pusimos papel aluminio para que te ayude a demolerlo mejor. Me parece barro. Y tenés este postre helado. Espectacular, suculento, genial. Práctico. 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 Gracias.